Ah Ahora puedo ver tu reino de mí Sonidos del cielo puedo escuchar Dijiste que el que pida recibirá Por eso pedimos, por eso te pedimos que vengas ya Así que ven como lluvia de amor Que tu gloria venga y rúdanos Estamos firmes con un motivo Conocer tu importancia Y de tu gloria Transformados por un motivo Conocer tu presencia Y de tu leyes a Señor, ven y ven Así que ven Solta Espíritu Estamos listos para ti Duévete y ven a hacer Lo que solo tú Espíritu Y sabes hacer Así que ven Solta Espíritu Estamos listos para ti Muévete y ven a hacer Lo que solo tú Señor, tú sabes hacer Estamos firmes con un motivo Conocer tu bondad y de tu gloria Somos transformados por un motivo Somos transformados por un motivo Conocer tu presencia y de tu belleza Estamos firme y de tu gloria Estamos firmes con un motivo Estamos firmes con un motivo Conocer tu bondad y de tu gloria Te invitamos a Espíritu Santo Siento en mis huesos Tu mover Siento en el viento Que te paseas Prometiste tu espíritu Derramar Sobre cada uno De tus hijos Hola, buenas noches Que Dios los bendiga En esta hermosa noche Gloria a Dios Gloriosa noche Para cada uno De los hijos de Dios Que estamos escuchando esta radio Bendiga a cada uno De mis hermanos Amén Que Dios derrame Su bendición en esta noche Y que podamos estar Unidos Clamando al Señor Con esto que se llama El viento sopla Amén Amén Un sábado más Dándole gracia a Dios Porque podemos estar aquí Amén Y miren lo que Lo que están mirando Por Facebook Acá está la Biblia Amén Que se va a sortear ahora 15 minutos antes De la última oración Amén Vamos a sortear esta Biblia Gloria a Dios Preciosa la Biblia Preciosa la Biblia Aleluya Porque el que se la ganó Gloria a Dios Aprieten ahí Para compartirlo a Dios Así mucho más conocen La palabra del Señor Amén Amén Gloria a Dios Y en esta noche Tenemos algo lindo Para comentarle Algo lindo Para bendecirnos Aleluya ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que vamos a compartir? Lo de boca Perdió boca No, no, no Ese no Ah, que perdió boca Bueno, está bien Pobrecito Vamos a El tema de hoy es Nacer de nuevo Nacer de nuevo Nacer de nuevo ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Voy a ir a Santa Fe Vuelta A ser chiquito Pero va a estar todo cambiado Porque ya la ciudad No es la misma El pueblito Aquel chiquitito Que yo conocí Ya está todo cambiado Y yo voy a pensar eso Pero no es No es racional No es corporal No es corporal Amén No es racional Es creer Lo que Dios tiene Para nosotros Y nacer de nuevo En otra vida nueva Las cosas viejas pasaron Y Dios hace cosas nuevas Todos los días Para sus hijos Amén Así que ese es nuestro tema de hoy Aleluya Que nosotros hoy En este tiempo Podamos entender Que las cosas Que son del Espíritu Espíritu es Y lo que estamos hablando Por medio de la palabra Son del Espíritu Santo Amén Entonces tenemos que entender Que Que si no nacemos de nuevo Vamos a No vamos a entender Pastor No Vamos a entender la palabra Podemos leer Saber tapa tapa la palabra Claro Pero si el Espíritu Santo No está en nosotros O sea Yo Esto De nacer de nuevo Por Dios Tenemos que conocer Un poquito la palabra Y si Pero también Nos puede vincular Con la persona Que no conoce la palabra Que nunca ha leído la palabra Amén Amén Porque también Le vamos a explicar En qué momento Uno cambia de vida Amén Amén En qué momento Uno cambia Esto de De decir Bueno Yo estoy Quiero nacer de nuevo Tengo que cambiar mi vida Amén Así es Amén Vamos primeramente Pastora Vamos a orar Amén Amén Gloria La gente está muy alterada Acá Que no sé qué pasó Acuera Pero bueno Vamos a orar Gloria a Dios Padre Dios de amor De misericordia Te alabamos Bendecimos tu santo nombre Te damos gloria Porque tu amor Y tu misericordia Nos regocija siempre Señor Gracias al Señor Por estar en esta tarde En esta noche Dios mío Junto a mis hermanos Dios mío Levantando Dios mío Una vez más Esta audición Señor Y que la gloria De Dios se mueva A través de las antenas Dios mío Llévate Dios mío Por los aires De los vientos Señor amado Dice tu palabra Dios mío Aleluya Que tú cuando David estaba muy desesperado Dios mío Él sintió el clamor Aleluya Y se movieron Los lindeles de la puerta Dios mío Aleluya Y tu poder Dios mío Viajó Aleluya Sobre la sala De los vientos Señor Queremos que en esta noche Tú llegues Dios mío A cada corazón Dios mío A cada vida Padre Santo Y se llene De tu amor Y tu misericordia Y en esta noche Te pedimos Señor Que tú Te glorifique Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Mira hermanos Comuníquese Aleluya A los que están conectados Porque si no Hoy no van a estar Anotados para la Biblia Aleluya Amén Al mensajito Dice Al mensajito Gloria a Dios Bueno Tenemos a Sonia Raquel Cabrera Ah Nuestra hermana Sonia Cuesta hermana Sonia Que Dios la bendiga Tenemos al Pastor Juan Ojedes Aleluya Pastor Que Dios te bendiga Un abrazo grande Sole Ortega Y La iglesia Pentecostal Compasión de Jesús Que dice Dios los bendiga Siervos De Dios Y también Compartió Este programa A la pastora Amén Gloria a Dios Que Dios los bendiga Amén A nuestros pastores Amigos Con siervos El Señor Amén Sabemos que Aleluya Ojalá podíamos hacer Una radio Todo un día De juntarnos Todos los siervos Aleluya Que venimos Y estar todo el día Acá Un ratito cada uno Y dale Y dale Y dale Hacer un Un programa Omnibus Amén Empezamos a las seis De la mañana Y terminamos a las seis De la tarde Todo Nada más que cristianos Le mandamos Ahí y todo Va a explotar Amén Gloria a Dios Y bueno Seguro que la pastora Se va a unir Porque dice Que le gusta Como predican ustedes Aleluya Está bueno Está bueno Porque Tenemos que Tenemos que hacer Un programa Omnibus Amén Porque yo no creo Que haya hecho Se haya hecho En la iglesia O en alguna radio Cristiana Amén Algo así Amén Unirnos Vamos a un ratito Cada uno Y vamos pasando Y vamos pasando Y así hasta las seis De la tarde Amén Lo ha ido así Hacemos de seis De la mañana A seis de la tarde Uy Plum Repentamos Aleluya Las antenas Van a explotar Está buena la idea Aleluya Siempre se han hecho Vigilias Que se yo A la noche Así Pero así Predicar Que entra uno Que después entra el otro Y que se mezcle Claro Que se mezcle Un poquito Un poquito cada uno Hasta tal hora Un programa No, no, no Que estén mezclados Que estén todo mezclados Hacemos Usamos un programa Aún Sacamos la cuenta De cuánto Las doce horas Y hacemos una monedita Cada uno Y chao Se terminó el problema Y hacemos Porque Dios no viene A buscar la presencia Del Señor solo El Señor también viene Por la iglesia De mi hermana Amén Viene por la iglesia Por compasión de Jesús Viene por el otro Programa que está Un poco más tarde En otros días Amén Viene por eso Amén Y es necesario De unirnos Para bendecir No nuestro nombre Porque nuestro nombre Nos sirve Es el nombre De Jesucristo El que tiene que ser Elevado En estos tiempos Difíciles Que está pasando Esta humanidad Amén Y nosotros Tenemos que unirnos Para bendecir El nombre del Señor Amén Que Dios lo bendiga Amén Amén Muy bien Así que No dijimos La dirección No saludamos La audiencia Nada Pastor Somos de la iglesia Presencia del Señor De la calle 808 1441 Entre 884 Y 885 Nuestro día de culto Tenemos los días Domingo A las 10 horas Los días Martes A las 19 horas Los días Viernes A las 19 horas Los jueves Hay reunión De caballeros Y reunión De damas Los miércoles Hay escuelita dominical Los miércoles Hay días De intercesión De oración Así que Estamos Completos Los días Sábados También hay reunión De preadolescentes Así que Bueno Tenemos así Está la iglesia Caminando Y están dando Gracias al Señor Pero también Queremos Compartir Estas buenas Noticias Los que el Señor Nos ha entregado En nuestras manos Dicen su palabra Vayan y prediquen A todas las naciones A todas las naciones A todo el mundo Entonces que todo el mundo Pueda llegar Las buenas noticias De salvación De salvación Es nuestro deseo Nuestro anhelo Y nuestro propósito De esta radio De poder De poder Aquellos que nos escuchen De poder serle de bendición Por medio de la palabra Del Señor Amén Por eso también En este mes De la Biblia Queremos también decirle Que bueno Acá está la Biblia Que es lo que Es lo que nosotros Habíamos prometido Y acá tengo toda la lista Donde todos Los anoté A todos Donde También Este Van a A participar 15 minutos Antes De esta De este Este Como era Este sorteo Pero también A la misma vez Vamos a recordar Lo que el Señor Está hablando A su iglesia En este tiempo En mover del Espíritu Santo La palabra El estudio de la palabra El arrepentimiento Estamos hablando De Del arrepentimiento Genuino De conocer a Dios De entregar el corazón Y Que Nuestro 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 Realmente Nuestra entrega Realmente A nuestro Señor Es con el fruto El fruto De arrepentimiento El fruto De querer Querer conocer A este verdadero Dios Porque muchas veces No alcanzamos A conocer A nuestro Dios No alcanzamos Si yo acepto Pero que A quien acepte A Jesús En mi corazón Y yo siento El amor de Dios Siento que Que quiero hacer cosas buenas Y quiero cambiar Mi vida Pero eso no puede ser posible Si todavía no sé Quién es Dios Qué quiere conmigo Y cuál es el propósito Que me has llamado Dios te ha llamado Con el propósito De que hagas buenas obras Entonces Tenés que descubrir Por medio de la palabra Por medio que te congregás Buscar la presencia Del Señor Y eso hace que Vos puedas crecer Y puedas saber Cuál es El llamado Que Dios tiene Para tu vida Que es precioso Seguro que Dios tiene Preparado un plan Dice Un plan de bien Y no de mal Para la vida De cada hombre Y cada mujer Que cree en su nombre Amén Así que bueno Este es el tema De hoy Pastor Amén Vamos a compartir la palabra Amén 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 Dice la palabra En San Juan 3 San Juan 3 Capítulo 1 Vamos a leerlo Vamos a ir leyendo Por parte Amén Así no se marean Amén Vamos a leer Lo de Dios Hasta el 6 Amén Como primera parte Amén Y después Vamos a ir Acoplando los otros Muy bien Los otros versículos Amén Lo vamos desmenuzando esto Eso Y vamos a interactuar Y después vamos a una Una alabanza Una alabanza Amén Y aquellos que quieran Que una alabanza Que llamen Que llamen Lo que necesita Oración Lo que necesitan Tienen un testimonio Pueden salir al aire Lo que usted quiera Hermano Puede hacerlo Amén Hoy estamos bendecidos Para la gloria de Dios Amén Amén Yo te Vamos a leerlo Tenemos un mensaje Dice Amén Vamos a saludar A Jessica Schmidt Que también Es una hermana De la iglesia A compasión de Jesús Que también Nos está viendo Amén Amén Que Dios bendiga A nuestra hermana Amén Muy bien Ahora si Leemos la palabra Leemos la palabra Y había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal De entre los judíos Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Que quiere decir Maestro Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no como Perdón Si no Está Dios con él Y respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto te digo Que es Que el que no naciera De nuevo No podrá ser No podrá ver El reino de Dios Nicodemo dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo Puede acaso Entrar por segunda vez Al vientre de su madre Y nacer Y respondió Jesús De cierto De cierto te digo Que Aquel que naciera De agua Y de espíritu No puede Entrar al reino De los cielos Lo que es nacido De carne Carne es Y lo que es nacido De espíritu Espíritu es Amén Amén Gloria a Dios Así que fíjate vos Acá Directamente Jesús Entregaba Cosas nuevas Y veía Los grandes hombres De aquella época Como por ejemplo Si hoy Por ejemplo Vendría a Jesús Sí Y a lo mejor A escondida Llegaríamos a él Y le preguntaríamos ¿Cómo es esta cosa Que está diciendo? Amén ¿Sí? Entonces él Lo diría de la misma forma Amén Que lo explicó A Nicodemo Amén Porque Claro Es necesario Nacer de nuevo Amén ¿Por qué? ¿Y por qué vino Escondida? ¿Por qué a veces Nosotros Interpretamos la palabra Y para aquel Que nos escucha Y nosotros Que conocemos La palabra Sabemos que Este hombre Era uno de los pariseos Aleluya Que era uno De los principales Entre los judíos O sea Era una persona De alto rango Dentro de la Dentro de la iglesia En aquella época De las sinagogas Amén Entonces ¿Qué pasaba? Si alguien lo veía Mirá Che Aquel se va a juntarse Con aquello Entonces va a hablar Amén Nos puede pasar Que podemos decir No sé Cómo va mi vida No sé Cómo hacer esto No sé Voy a preguntarle Al hermano Oscar Que conoce Sé que él va a la iglesia Y veo el cambio Yo veo el cambio En él Y qué pasa De repente Dios dice Pero voy a ir A la noche A la tardecita Bueno Hoy tenemos el celular Oscar ¿Te puedes ir a visitar A las 20 A las 20 y pico? Quiero hablar con vos Una cosa Para que O sea Para que no me vea El vecino Para que no me vea El otro De la otra cuadra Vamos medio escondida A ver Y a veces El hermano Oscar Tiene buena salida ¿No? ¿Por qué? Porque él tiene la panadería Y dice Me voy a comprar pan A los Oscar Y ya está No sabés Si fui a comprar pan Pero en ese Iba a comprar pan Ya le preguntó Checo ¿Cómo es esto? Que a vos te va todo bien Viendo los desastres Que está pasando En la comunidad De que la plata De que la plata no alcanza De aquí De allá Y ahí nosotros Le soltamos El hermano Le suelta la palabra Amén Y este hombre Glorio dijo Me voy a ir de noche Para que nadie me vea Para que nadie me descubra Porque te imaginás Sería repudiado Que uno De los maestros Porque ellos eran Maestros de la ley Pero pastor Usted Digamos Si nosotros nos ponemos En el lugar De Nicodemo Nicodemo Tenías toda la razón ¿Por qué? Porque todavía No estaba el Espíritu Santo Estaba Estaba el Espíritu Santo Estaba en Jesús Claro El único El único que estaba en Jesús Se manifestaba Se manifestó Cuando nació Jesús Pero estaba Todavía no ha sido soltado El Espíritu Santo Amén Amén Todavía no estaba Todavía no estaba La Gran Comisión Todavía no estaba Todavía no estaba Nosotros El otro día Estaba mirando Y el Espíritu de Dios Vino sobre Aleluya Sobre Zacarías Zacarías Sí Viste Porque sabía Que en ese día Aleluya Iba a venir a Jesús A su Dios O sea que El Espíritu Santo Estaba ahí Ordenando 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 todo Ordenando todo Que increíble Que increíble Sí Fíjate vos Que ellos Tenían muchas letras Pero no tenían Espíritu Claro Amén Ellos no tenían Espíritu Sobre su vida Claro Amén Ellos tenían letras Ellos se manejaban Estaban esperando al Mesías Claro Ellos se manejaban Todo sobre la ley O sea Ellos lo que tenían Era sobre ellos Y sobre lo que ellos creían El Espíritu de Dios El mandamiento Que claro Que Dios le había dado Que Dios le había dado Y claro Que el Mesías Estaba entre medio de ellos Pero no le conocieron Claro No lo conocieron No lo conocieron Y lo rechazaron Claro Incluso ¿Por qué? Porque este varón Dijo Se fue de noche Por ese motivo Para que nadie venga Y le diga Che mirá ¿Para qué venía A juntarte con nosotros Si después te va A ir a juntar con aquel? Claro No ve que está hablando Cosas que no tiene que hablar No ve que está echando demonios No ve que está haciendo esto Incluso le decían Que era un bárbaro Que era un blasfemio Que blasfemaba contra Que no era Que Dios El Segú echaba afuera El Segú Claro ¿Viste? Entonces todas esas cosas Ellos decían de Jesucristo Claro Y él no podía entender Por eso Muchas veces Nos pasa Gloria a Dios Que Que podemos llegar A esta circunstancia Hoy siendo Hombres que no conocemos A la palabra de Dios Hombres y mujeres Niños Que no conocen La palabra de Dios ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Claro Porque si yo hoy Agarro cualquier niño De ya con una cierta edad Y tengo Una Y tiene algo intelectual O algo En su intelecto Conociendo De algo De la sabiduría humana Sabe Como por más Por más que tenga Die años Dice ¿Cómo voy a nacer de vuelta? Claro ¿Me entendés? Así pueda tener 40, 50, 60 años ¿Me entendés? Pero ¿Cómo puedo nacer de vuelta? Amén Si yo no estoy acostumbrado a esto O sea Tengo que volver a ser De vuelta bebé Tengo que volver al viente De mi madre Y ahí volver a ser de nuevo Amén Porque también le pregunta A este hombre Que Fíjate vos Él sabía de mucho de leyes Sabía mucho de leyes Por eso Jesús le vio Que le habla Y le dice Dice Si no es nacido Por el agua Y por el espíritu No puede ver el reino de Dios Claro No puede ver el reino No, no, no Es increíble Claro A veces nosotros no entendemos Dice Pero ¿Para qué me voy a bautizar? Sí Vio que hay muchas veces Que dicen ¿Para qué me voy a bautizar? Porque el bautismo Es un compromiso Mucha gente habla Dice Sí, yo ya tengo a Jesús En mi corazón Claro Pero hay que hacer La otra parte Claro Es comprometerse Así como Cristo se comprometió Y murió en la cruz del Calvario Y lo hizo delante de todo Entonces nosotros Nos comprometemos A asumir La familia de Dios Yo puedo saber Que he visto Muchos cristianos Muchos cristianos Que O sea Ni bien se convierten Lo primero que buscan Es bautizarse Sí Pero he visto muchos cristianos Que aún hoy Aleluya Todavía no son bautizados Así es Están ahí Que bueno Hoy me voy a bautizar Y justo el día de bautismo Se le suelta la chaveta Y se va para otro lado ¿Me entendés? Sabe como rueda vieja Vio que la rueda vieja Con la chaveta Sale para un lado Y se va para otro lado Y entonces Por eso no puede ver el reino Claro, por eso Por eso no puede ver el reino No puede luchar espiritualmente Incluso Cuando nosotros Tomamos la santa cena Al ser Bautizados Bautizados Estamos tomando Parte De Cristo Amén Si no somos bautizados No podemos tomar No tenemos parte No tenemos parte No tenemos parte con él Así es ¿Me entendés? Lo mismo le dijo Cuando lavó los pies Jesús a Pedro No vas a tener parte conmigo Si no te lavo los pies Entonces no Dice Dame todo Dice Bañame Bañame ¿No? Aleluya Y así claro Y cuando Nos sumergimos En la presencia de Dios Amén Dios nos da la fuerza Para seguir adelante Y decir Señor Aquí me alivio Saco a ese viejo hombre Qué lindo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dice cambiar? Poder nacer de nuevo Porque tenemos Cambiamos Esta persona Que es A lo mejor De pecado De pecado Faltante Todo Tiene un montón De transgresiones Amén Dios puede Bendecirlo A través de Su nueva vida Por medio De la sumersión Del agua Por medio De la sumersión Del agua Amén Porque acá Él le dice Amén ¿Cómo puede Un hombre nacer De nuevo Siendo viejo? Le dice a él ¿No? Y él le dice El que no naciera De agua Y del espíritu No puede entrar Al reino de Dios No puede entrar Al reino No puede entrar No puede entrar Entonces prestemos Atención a lo que dice No es que no Están bautizados No es que va a tener parte Sí, sí A muchos dicen Yo tengo que sentir Dice bautizarme ¿Vio? Nunca escuchó ¿Vio que dice Yo tengo que sentir A Jesucristo Como mi único Después La segunda parte Que tengo ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que nacer de nuevo Porque ahí es donde Muere el viejo hombre Y sale el nuevo Porque el Espíritu Santo Nos abre las vendas De nuestros ojos Y se abre el mundo espiritual Para que podamos entender La palabra Amén Y que el Señor Nos dé herramienta Porque dice El enemigo vino Para matar Hurtar Y destruir Hay cosas que nosotros Nos vamos a Fortalecernos Y a tener La visión O tener La fuerza Necesaria Para poder Saltear Todos nuestros problemas Y nuestras dificultades Aleluya Entonces Qué importante Qué importante Y qué interesante Esto en nuestra vida cristiana Qué importante Interesante Porque se nos abre Nuestro velo En nuestros ojos Nacemos de nuevo Nacemos de nuevo Y la palabra Tiene otro sentido En nuestra vida Comenzamos a entender La palabra De otra manera ¿No? Como que la palabra Me está hablando a mí Antes yo leía Como un libro Pero ahora Entiendo Y como Como lo entiendo Lo voy entendiendo Que es el manual Para mi vida Es el manual Para todas Mis etapas Y para todas Las crisis Que enfrentamos En este mundo ¿No? En esta tierra Que somos Nada más Que peregrinos Venimos Nada más Que andamos De pasada ¿No? El mundo va a seguir Nosotros volvemos A la tierra Y lo que Dios Ha querido Sobre nosotros Es darnos vida eterna Amén Y está hablando Acá Jesús Le está hablando A Nicodemo De la vida eterna Sí De la vida eterna No es que le está hablando De una vida pasajera Sobre la tierra Así es Vos ya para la vida De la tierra Ya pasaste Así es ¿Entendés? O sea Ahora tenemos que buscar Nacer de nuevo Para la vida eterna Para la vida eterna Amén Exactamente Claro Es lo que La carne Nacimos Ya nacimos Por nuestra madre Así es Amén Y los demás Aleluya Ahora en el espíritu Aleluya Que no tiene pecado Es para el Señor Para el Señor Amén Ese es el que nos va capacitando Y va limando nuestra alma Va corrigiendo nuestra alma Claro Esa es la que va La que va exhortándonos Y por medio de la palabra Vamos cambiando Y vamos siendo transformados Claro Vamos siendo Y comienza nuestra alma Porque Dios A mí me encanta el salmista Que dice Bendice alma mía Jehová Claro Y no te olvides ninguno O sea que le está diciendo Al alma Nosotros con nuestra racionalidad Le está diciendo Le está ordenando al alma Que no se olvide Todas las bendiciones Que hemos recibido De parte del Señor Por medio del espíritu Y le está dando una orden Bendice alma mía Jehová Y no se olvide De ninguno de sus beneficios Amén Necesitado Necesitado Ayúdame Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muéstrame el camino Que debo seguir Señor por mi piel Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo El mañana Quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo El mañana Quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 ¡Estoy ángeló! Estoy a ti Desesperado por ti Con un corazón sediento Desesperado por ti Cuando tu gloria me sirve a lograr Toda la tierra tiene que adorar Suscríbete a los muertos y cesare Y hacemos por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo, devuérmelo sin ti Desesperado por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven Si eres el lugar Cuando tú eres siendo un lugar Toda la tierra tiene que adorar No necesitas las vueltas y cesar en la paz Por tu poder Queremos sentir, lléndanos de ti Espíritu Santo ven, derrame tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven, ven Si eres el lugar Señor acércate Transformame, quebrantame, restauname, oh vivifícame, libértame, descuérdeme, reposa sobre mí Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo el levantamiento de ti Y al hablar en tu vida, devuelve sobre ti, y al hablar en paz se vuelve Ven, 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 ven Yo no puedo ya de mí, necesito presencia, te necesito Señor, siéntate, transformame, confío en ti, por favor. Ven, Espíritu Santo, se lo puedo ya de mí, necesito presencia, te necesito Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no había una relación personal con el pueblo. ¿Lo perdonaba o lo... ¿Cómo era que...? No era perdonaba. ¿Era perdonaba? Claro. No, era como que lo... Era como que limpiaba un poco los pecados. No perdonaba de todo. Claro, claro. Era la propiciación. Eso. Ese, la propiciación. Claro, era para que se borraran los pecados. Eso, borraran los pecados. Se borraran los pecados. Pero el que vino a limpiar de los pecados, al que vino, se llama Jesucristo. Exactamente. Con el que estaba hablando este hombre. Exactamente. Aleluya. Porque no lo conocían. Y ellos, como pueblo, muchas veces han venido otros profetas haciendo adivinaciones. Eran de entender, si nosotros nos ponemos en el lugar de Nicodemo, era un temeroso de Dios. Y él hablaba y Jesús hacía los milagros, las maravillas, los prodigios. Y eso le interesaba. ¿Por qué? Porque veía que no era rito. No, no. No era rito. No era rito. Era algo sobrenatural. Sobrenatural. Algo que no... Nunca se vio. Nunca se vio. Y nunca, por más que había adivino en esa época, nunca a ese extremo. Así es. ¿Me entendés? Nunca con ese mover, y con ese mover de gente, con esa popularidad que tenía, que cuando iba a los pueblos, Jesús, que duró tres años su ministerio, iba a un pueblo y sanaba a los enfermos, libertaba a los endermoniados, los hijos veían. Entonces, eso llamaba mucho la atención. Entonces, y también enseñaba como tenía autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué enseñaba como tenía? Porque era manso y humilde del corazón. Amén. A mí me interesó mucho eso. Él tenía el poder. Él era Dios, ¿no? Él era Dios y él anduvo caminando. Pudo tener como hombre. Y pudo haber... Podía tener un camello, ¿no? Un camello, un corsé, de plata, ¿viste? Yo soy acá, ¿viste? No, no. El hijo de Dios y vine a revolucionar todo esto. Pero él revolucionó con su presencia. Amén. Él revolucionó con solamente él miraba a los hombres y ya sabía lo que tenía. Claro. Increíble, ¿no? Bendito sea el nombre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que la iglesia hoy pueda tener ese... Ese mirar. Ese mirar. Ese mirar por medio del espíritu. A veces uno piensa... Yo el otro día mirando esto, porque estaba justo ojeando la palabra de Dios, amén. Y me daba lo que decía, lo que pasaba con este... Cuando fue... Cuando lo presentó a Jesucristo, amén. La importancia que era para él decir, bueno, visto al Creador, al Salvador del mundo. Yo me puedo ir. Claro, ya está. Porque tenía que hacer cumplir la ley también. Tenía que circuncidarlo. Claro. Cuando era bebé, por ley tenían que circuncidarlo. Claro. Entonces, fíjate vos todas las cosas que uno se pone a pensar y cuando llega a ese lugar que vos decías recién, amén, de cómo él llegara hasta su presencia. Amén. Su mirada. Así es. Por ahí esté enojado. Por ahí te veía enojado. Sí. Y ya sabía vos, aleluya, que no solamente te miraba con rectitud, te miraba con amor. Con misericordia. Claro. Con pasión. Claro. Viste, no había en él algo que le juzgara en contra. Claro. Porque era tan perfecto su mirada. Así es. Yo, sinceramente, está bien, está en la creencia de cada uno, ¿no? Sí. Pero yo, de esa época, Gloria Dios, que Jesucristo andaba, yo estaría, por ahí podía ser uno de los apóstoles, o por ahí podía ser uno que le dijo, crucifíquenle, crucifíquenle. Claro, y sí. Amén, porque era tanta la variedad que tenía de su mirar, de su forma. Amén. Así es. Así que es muy lindo, Gloria Dios, esto de ver que él, en su espíritu, había algo que te atrapaba. Así es. ¿Sí? Como hoy pasa hoy. Hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Porque nosotros le buscamos un poquito, nos arrodillamos un poquito, hacemos una vigilia, hacemos un ayuno, Gloria Dios, y le buscamos un poquito, y él se nos demuestra su amor, su misericordia. ¿Viste el culto de anoche lo que fue? Sí, sí. El culto de anoche fue formidable. Formidable. Así es. Mirá, yo creo que no se levantó el techo porque era pesado, pero realmente estuvo muy lindo, muy lindo. Estuvo todo armonioso, todo encajonado en las cosas del Señor, amén. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Aventamos en los últimos tiempos y no tenemos que dejarnos enfriar por las cosas del enemigo. Por situaciones. Por situaciones. Y no dejar que el enemigo, como dice la palabra, no dejando, no brotando alguna raíz de amargura, no va a ser cosa que perdamos una bendición tan grande que es nuestra salvación. Amén. Así que hay que revisar y chequear cada día nuestra vida para poder hacer lo que es nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo, es importante nacer de nuevo. Porque acá viste que dice, aleluya, no te maravilles de lo que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, aleluya, aleluya, de donde quiere y oye su sonido, mas nadie sabe de donde viene ni a donde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Del Espíritu. Amén. Por eso le pusimos este programa, el viento sopla, aleluya, de Dios. Es Juan 3.8. Porque no sabemos de donde viene ni a donde va. Ni a donde vamos a terminar. Ni a donde vamos a terminar. En esta grabación puede llegar a Estados Unidos, puede llegar a través del Facebook, a toda parte del mundo. Por eso es necesario, hermano, que comparta, aquel que está con el Facebook, que comparta, para que vean. Amén. No sé, también hay otras aplicaciones aquí, aleluya, que vemos en la cartelera. Amén. Que yo no sé cómo se lee esta cosa. Aleluya, tenemos YouTube. 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 Y ese que el cosito es. Instagram. Instagram. Facebook. Facebook. La app. La app. La app. Para la parte del Play Store. El celular. Claro, para bajar el Play Store. Yo lo escuché. Aleluya, por otra vez la radio. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que está muy bueno, Gloria, que Dios pueda bendecirnos. Dios puede utilizar estos medios para atraer salvación a las personas. Quizás hoy podamos decir que quién iba a pensar si el apóstol Pablo hubiera estado acá y hubiera utilizado, creo que esta misma herramienta, todas las herramientas posibles para que el reino de los cielos sea extendido. Así que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de su palabra, estamos hablando de nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y usted que me está escuchando, ¿y qué es nacer de nuevo? Amén. Es recibir, creer que Jesucristo anduvo en esta tierra, que vino a enseñarnos, que murió en la cruz del Calvario, que fue, se entregó a sí mismo. Él se entregó, no es que lo mataron. Amén. Se entregó. Se entregó. Para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Entonces, ese nuevo nacer, a ese mismo que murió Jesús, también tenemos que morir nosotros a nuestra vieja vida. Amén, gloria a Dios. Esa vieja vida. Entonces, tenemos que renunciar a esa vieja vida y, primeramente, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Como todos los programas hacemos, al final de este programa, es recibir a Cristo en nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores y reconociendo que lo necesitamos. ¿Para qué? Para que tengamos parte con el Señor después. Pero esto no termina ahí. No, no. No termina ahí. Tenemos que nacer en el agua también. Claro, tenemos que. Tenemos que congregarnos y tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna y aprender a caminar como Jesús anduvo en esta tierra, despojado de todo. Amén. Viste que acá en el 9 le responde Nicodemo y le dice, ¿cómo puede hacer esto? Y respondió Jesús y le dijo, eres tú, maestro de Israel, y no sabe esto. Qué increíble, ¿no? Y no, no lo sabe. No. No lo sabía. No lo sabía porque es algo que no le enseñaron. Claro. Porque ellos eran de toda ley, toda ley, todo esto. Acá se corta con un cuchillo y está. Sí. Cabeza para allá y otra cosa. Sí, sí, sí. La sangre para allá y acá se entra así. Pero el único que sabía de estas cosas era el Señor. Era el Señor. Amén. Así es. Pues el Señor y antes del Señor, Juan. Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Así es. Porque Juan el Bautista vino a preparar el camino. A preparar el camino. Para Jesucristo. Para Jesucristo. ¿Por qué? Porque él ya sabía, gloria de Dios, que era necesario que se bautice. Así es. Él bautizaba para arrepentimiento del pecado. La lengua de esto, ¿verdad? Aleluya. Para ver si... Denunciaba el pecado. Denunciaba el pecado. Amén. Así es. Y le decía, vos tenés que cambiar. Incluso al mismo rey le decía, ¿no? A Herodes. Sí, sí, sí. Que estaba ahí. Le dijo, vos estás saliendo con tu mujer. Que le estás haciendo esto. Sí, sí, sí. Que estás con mujer ajena. Entonces, todas esas cosas. Decía, ¿cómo? ¿Quién le comentó esto? ¿Quién le dijo? Claro. Porque estaba prohibido. Y sí. Sabés las cosas internas del rey. Sí. Amén. Pero él dio voces. Aleluya. Y bueno, y eso hace, gloria de Dios, de que a través del Espíritu que estaba sobre Juan, amén, fue provocando esto para que pueda llegar la bendición a Jesucristo. Increíble lo que dijo Juan. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amén. Y nosotros no. Nosotros, ah, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Me pongo el cartel Valentín Grande ahí, aleluya, y de abajo le pongo siervo de Jesucristo. No, hermano. Siervo de Jesucristo, aleluya, y tu nombre que sea lo mínimo. El chiquitito, claro. Aleluya. Tu imagen tiene que ser lo más pequeño. Lo más pequeño. Amén. Y si no está mejor, aleluya, vos sos un siervo de Dios, aleluya, y se acabó. No hay nada. Por ahí me voy a encontrar el valioso o voy a tener algún problema con algún siervo que le gusta aparecer en la imagen, pero el que tiene que aparecer se llama Jesucristo. El que tiene que aparecer es Jesucristo. A veces estamos equivocados, a veces, ¿a alguno le gusta? Gloria a Dios, es todo marketing. Que siga nomás, claro. Amén, Gloria a Dios. Que siga nomás, no problema. La palabra de Dios no se basa sobre marketing. Amén. La palabra de Dios no se basa sobre ritos. La palabra de Dios tiene que ser tal cual es, aleluya. Así es. Y vos sos un siervo y nada más. Amén. Gloria a Dios. Si te quieren poner nombre. Una herramienta. Que te pongan nombre, amén, aleluya. Vamos a ver si tenemos alguna... Saluditos. Saluditos, algún saludo. Aleluya. Comuníquese, hermano, Gloria a Dios. Mire que se van a perder la bendición de la Biblia, Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios se está bendiciendo. Amén. Y a los hermanos de la iglesia, Gloria a Dios, no se olviden, Gloria a Dios. Aleluya. Que mañana tiene el último día, mañana y el lunes tiene los últimos días para comprar las empanadas y para vender. ¿Sabe qué? Amén. Es una bendición, aleluya, para los caballeros, Gloria a Dios, para que los esposos de nuestras hermanas puedan llegar a la casa del Señor, hacerle algo lindo, Gloria a Dios, para que ellos también salgan regocijados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, porque se nos fue el operador, aleluya. Bueno, seguimos con Nicodemo. Seguimos como, y hablábamos y charlábamos y decíamos que Jesús vino a hacer esta revolución y que era entendible. Era entendible lo que, y la duda que tenía. Yo lo que veo también es de Juan, Juan el Bautista, antes de partir, antes estaba ya para cortarle la cabeza, porque él tenía que, tenía que, por ya decreto, tenía que morir, Juan, ¿no? Claro. Y esa duda, viste, que hay mucha gente, vio, Pastor, que hay mucha gente que dice, la duda, ¿no? Y será la duda, al hombre, al ser humano le entran dudas. Claro, claro. Cuando está en problemas y dificultades. Estaba por morir Juan el Bautista. Estaba por morir, es increíble. No me acuerdo, no me acuerdo si Isaías habla algo de Juan, porque habla de quién vendrá, creerá nuestro anuncio. Ahí creo que habla algo de Juan o no, no me acuerdo bien. Sí. Pero, también, es lindo, gloria de Dios, porque... Claro, pero, no, sí, habla porque dice, va a abrir caminos. Ah, va a abrir caminos. Va a abrir, viene, va a abrir caminos para el que ha de venir. Para el que ha de venir. Sí, sí. Claro, y ahí, o sea, no menciona. No menciona Juan, pero, dice, va a venir, va a abrir el camino. Sí, así es. Y si tiene que haber una persona para que abra el camino. Así es. ¿Amén? Así que, bueno, sigamos adelante, gloria de Dios. Qué importante es saber que el hombre, que muchas veces cuando estamos en problemas, en dificultades en este tiempo, que a veces tenemos duda, a veces dudamos de nuestra fe, lo que hemos creído, y que muchas veces eso atormenta nuestra vida. Pero también hubo hombres en la palabra del Señor que pidieron confirmación. Pidieron confirmación. Señor, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que vos querías que yo haga. Y Juan el Bautista fue y le envió mensajeros. Y Jesús no se tardó en contestarle. Jesús le dijo, ve y dile a Juan, los endemoniados son liberados, los ciegos ven, los enfermos son sanados. Con eso le alcanzó a Juan el Bautista para partir y descansar en paz, teniendo la seguridad que ya su trabajo había terminado. Amén, Dios. Qué increíble, ¿no? Saber decir, bueno, ya mi trabajo terminó. Ya terminó. Yo terminé mi trabajo. Ahora voy a esperar la venida de Jesucristo. Aleluya. Nosotros, nuestro trabajo no se termina nunca. Así es. Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor a que seguir predicando, a que seguir hablando la palabra del Señor, porque el Señor no se toma jubilación ni nada de esas cosas. Así que, bueno. Tenemos una alabanza gloriosa. Vamos a estar compartiendo una alabanza más. Aleluya. Tenemos una, dos alabanza más. Amén. ¿Hay saluditos, mi amigo? Sí. Acá tenemos. Tenemos. Hoy hay récord de gente que haya compartido, hermanos que hayan compartido el programa. Amén. Porque, por ejemplo, está Norma Saavedra lo compartió, Elba Gabriela Martínez lo compartió y la pastora Paola de la Iglesia Pentecostal Compasión de Jesús también lo compartieron. Amén. Bueno, Elba Gabriela Martínez decía bendiciones, siervos. Natalia Saavedra decía bendiciones, hermano, y para el pastor. Amén. Bueno, hasta ahí ya estamos. Amén. Amén. Muy bien. Hay seis personas ahí, pero hay personas que como no comentan nada, no sabemos quiénes son, pero están. Ah, bueno. Amén. 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 Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Tremendamente en esta noche. Aleluya. De bendición para cada uno de nuestras familias. Muy bien. A ver. Manden mensajitos y vamos a una alabanza. Dios te bendiga, mi amigo. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder. Se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo el poder de Dios. Se está moviendo el poder de Dios. Se está moviendo, 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 se está moviendo. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo el poder de Dios. y esto significa Ebiton, 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 Ebiton Ebiton, 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 Ebiton aunque al diablo no le guste aunque a la bruja no le guste estamos en Vitoria y en Vitoria y en Vitor en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, yo siento un juego que te está quemando, yo siento un juego que te está quemando, ahí te está quemando, ahí te está quemando, ahí te está quemando, juego que te llena, juego que te llena, y dale la libertad, y dale la libertad, dígalo, al espíritu de Jehová, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, al espíritu de Jehová, alábale con las manos, con los pies y con la boca, y verás como el poder del espíritu ahí te toca, y verás como el poder del espíritu ahí te toca, hay que toque, de 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 to Te está tocando, te está tocando, te está tocando, te está tocando, te está tocando y te está tocando. Y esa palma que se oiga fuerte, esa palma que se oiga fuerte, esa palma que se oiga fuerte, esa palma que se oiga fuerte. En el nombre de Jesús, los demonios hoy se amarran, en el nombre de Jesús, los demonios se va afuera. Lleva afuera hechicería, lleva afuera la brujería, lleva afuera la brujería Que se vayan los demonios, que se quede el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y esto significa, oiga, y esto significa que estamos en victoria y en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria. Con él lo profetizó y Cristo lo confirmó, que el poder se va a derramar, 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 que el poder se va a derramar. Urribi, disaquiama, ay salamá, entreneme, urribi, disa la banda la más, ay salamá, te le bendecí, te está llenando mi hermano, te está llenando mi hermana, te está llenando mi hermano, te está llenando mi hermana. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Y juego de Jehová, juego de Jehová, juego de Jehová, juego de Jehová, y juego que te llena, 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 que te llena. Al Espíritu de Jehová y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Al Espíritu de Jehová, con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu de Jehová Que le llene, 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 que le llene Que le llene el poder de Dios Y juego que te guste, juego que te guste Dígalo, dígalo, no se oye De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Juego, juego, queremos más, juego, juego que te guste Juego, juego, queremos más, juego, juego que te guste Alá vale con la mano, con los pies y con la boca Y verás como el poder del espíritu ahí te toca Y verás como el poder del espíritu ahí te toca Y 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 Arriba, y dale la bienvenida, levante esa palma arriba, y dale la bienvenida, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Y juego que le llena, 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 y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y juego que le llena, juego que le llena, y 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 juego que le llena, 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 que Que le llena, 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 Que le llena , oiga señor que la mi vaso el Espíritu Santo y toca las Arenas y toca, Toqueleto Te toque y le toque y le toque y te está tocando el poder de Dios Le está tocando el poder de Dios Le está tocando el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Y esto significa No se oye, no se oye En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Esperá que el hermano se enredó todo Aleluya, no sé, para qué se pone tanto cable Gloria a Dios Así que damos toda la gloria Pero está lindo, está lindo que lo dio Porque Dios en su amor y su misericordia Nos sigue animando Muy bien, acá tenemos la lista De todos los hermanos y algunos que Hermanos nuevos que también lo pusimos Porque fue la primera vez que nos escucharon Así que, Elba Chamorro Moreira Ricardo Sole Ortega Juan Ojedes Elba Martínez Federico Mavi Cortés De compasión de Jesús Paola Normi Saavedra Betty Silva Lucas Guzmán Zoe Andrea No sé, alguna que está acomodada ahí De la presencia del Señor Andrea Figuroa Mari Blanco Natalia Saavedra Silvia Noemí Passarelli Rafaela Ale Cristian Arguello Claudia Gómez Jessica Smith Y Antonella Verón Así que todos estos hermanos Son los que vamos acá Están, están acá Así que lo vamos a sortear Y le vamos a Le vamos a regalar esta Biblia En el mes de la Biblia Agradeciendo a Dios por su vida Por haber participado Todo el mes en el mes de la Biblia Amén Amén, gloria a Dios Muy bien, seguimos con la palabra Pastor Claro Para Navidad tenemos pan dulce Amén, amén, amén Sí, sí Cuente con eso Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Una canastita Con pan dulce solo Pan dulce solo Pero no Con un juguito Aunque sea No sé si se merecen tanto Aleluya Aleluya Cidra no lo vamos a decir Porque no Una cidra sin alcohol Puede ser Para una cidra sin alcohol Aleluya Amén Jugo de la uva Amén Bendito sea el nombre del Señor Damos gracias a Dios Dice la palabra de Dios Amén De cierto, de cierto os digo Que lo que sabemos Hablamos De lo que sabemos Hablamos Y de lo que hemos visto Estentificamos Y no recibís De nuestro testimonio Si os He dicho Cosas terrenales Y no creéis Como creéis Las cosas celestiales Nadie subió al cielo Ni descendió del cielo El hijo del hombre Que está Perdón Nadie subió al cielo Sino que El que descendió del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo Amén Amén Y como dice Moisés Levantó la serpiente Del desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se levante Sea levantado Amén Amén O sea que Nosotros Aleluya Podemos ver Aleluya Todo lo que vemos Podemos testificar Amén O sea todo lo que Nosotros Somos jóvenes Pero tenemos que ver Lo imposible O sea Por eso dice Que la fe Es la certeza Y la convicción De lo que no se ve Amén O sea nosotros Creemos Aleluya Que vamos a ser fiel Que va Que nuestras familias Van a ser salvas Que va a ser esto Gloria a Dios Y ¿Por qué? Por la fe En nuestro Señor Amén Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Porque dice Porque Si no vemos No podemos testificar Le decía A Nicodemo Amén Fijate si yo te hablo De las cosas celestiales Le decía Aleluya Vos no conocés Lo que hay arriba Vos no tenés la interpretación Vos conocés todo lo terrenal Como nosotros Lo que nos fueron enseñados Claro Lo que nosotros Conocemos Es por fe Por fe sabemos Que vamos a ir A una patria celestial Amén Por fe conocemos Que vamos a llegar A las calles de oro Amén A las calles Los mares de cristal Amén Aleluya Amén Que vamos a sentarnos Todos en una mesa En la boda del cordero En la boda del cordero Pero por fe Amén Con ese conocimiento De que Él nos muestra Gloria a Dios ¿Por qué? Porque Él fue Él cuando vino a la tierra Dijo Yo voy A preparar morada Para ustedes Que lindo Amén Gloria a Dios Que lindo Me imagino que las moradas De los cielos Aleluya No es como la morada Que tenemos aquí Aleluya Allá no hay luz eléctrica Claro Aleluya La misma luz del Señor No va a encandilar No hay más sufrimiento Y no más dolor No hay más dolor Nada Un cuerpo glorificado Un cuerpo glorificado Aleluya Que bendición Que lindo Por eso es necesario Nacer de nuevo Por eso es necesario Nacer de nuevo No es por otra cosa Amén Amén Si queremos estar allá arriba Con Dios Tenemos que cumplir Estos requisitos Amén Creer Creer Y darle los requisitos Que le decía A Nicodemo Creer y vivirlo Claro Porque dentro de la De lo que están Escuchando la radio Puede haber hermanos Puede haber personas Que no conocen La palabra de Dios Y pueden tener Un buen intelecto Pueden ser profesores Pueden ser maestros Pueden ser ingenieros Pueden ser Un buen abogado Todo lo que La universidad De la tierra Te pueda otorgar Amén La sabiduría de la tierra De la sabiduría de la tierra Pero no Es necesario Nacer de nuevo Dirá eso Por la borda Oh pero son Treinta años No sé Veinte años De estudiar Un abogado Un doctor Una cosa así Aleluya Para que lo tira Sí Tenerlo por Por desechado Para recibir Cosas nuevas Cosas nuevas Amén Por supuesto Aprender otras cosas Cosas nuevas En el espíritu Claro O sea Las cosas que vos aprendiste En la universidad No es que lo vas a desechar Como si O yo tiro Algo Esto no me sirve Esto no me sirve No, no, no O sea Lo vas a desechar Que está primero Amén Tiene que estar Tiene que estar Primero el Señor Amén Y el Señor Va a ubicar Tu relación Con él Amén Y lo que vos estudiaste Va a ser mucho más De bendición Mucho de bendición Para poder Para poder Para entender El cuerpo Y el ser humano Un médico Puede entender Cómo funciona El ser humano Amén Pero también Va a tener Toda la El requisito Y va a entender Cómo funciona Claro Cómo funciona Cómo funciona En su totalidad Claro Cómo fue creado Y ahí vos puede entender Claro Podemos ver Muchas cosas Que nos decimos Cómo es que funciona Esto Amén Si no es Algo divino Amén Yo por eso A veces miraba Gloria a Dios Este varón Médico argentino Gloria a Dios Que se llevó Muchos laureles Aleluya En la época Del 80 Amén Porque Él había creado Algo para el corazón Para seguir viviendo Favorelo Claro Este gran médico Gloria a Dios Pudo entender Amén Pero claro No supo acompañarle Alrededor de él Aleluya Con la misericordia De Dios Y el enemigo Hizo estrago De lo que él tenía Lo que él valoraba Amén Amén Por eso Pero Era una eminencia De esa persona Por las cosas que hacía Por la bendición Que traía Amén Y las vidas Que salvó Y no era solamente Gente adinerada Gente que no tenía dinero Amén También él lo hacía Él lo hacía Amén O sea que fíjate vos Como esa persona De gloria de Dios Tendría que ser salvo Aleluya Tendría que conocer a Cristo Amén Pero bueno No sabemos si lo conoció No sabemos Amén No sabemos ¿Por qué? Porque eso está en las manos del Señor Claro Está en las manos del Señor Eso no Nosotros no podemos Se fue Está en un lugar Está allá No somos jueces Eso es Nos vamos a encontrar Con una sorpresa Eso es lo que dice Eso es lo que dice El Señor acá Que le habla Nicodemo Amén Y lo que hemos visto Testificamos Así es Porque yo he visto al hermano Visto que esta persona Salvó a esta persona Que lo levantó Que lo hizo caminar Que su corazón anda bien Sí O sea Eso es lo que te habla De lo que vemos Testificamos Y no recibimos Nuestro testimonio Amén Amén O sea Nuestro testimonio No es valorado Aleluya Amén Nosotros tenemos que valorarlo Amén Amén Nosotros tenemos que valorar Nuestro testimonio Amén De donde el Señor me sacó De por qué Y el cambio que hubo ¿No? Porque El testimonio Hoy somos testigos nosotros Amén El cambio que hizo nosotros Nuestro corazón Cómo cambió Amén Porque el Señor Por medio de su palabra Dice Apártate del mal Y haz el bien Y es una lucha diaria Y él no puso Un bypass al corazón No, no Él hizo un corazón nuevo Un corazón Sacó el corazón de piedra Ese que teníamos Y nos dio un corazón Amén De amor De consolación De bendición Amén 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 Pero Dios en su amor Y su misericordia Siempre quiere que nosotros Estemos buscando Aleluya Y dice la palabra de Dios No Las cosas terrenales Que no creéis Aleluya Amén ¿Cómo creeréis Las celestiales? ¿Cómo si yo te muestro Algo de arriba Tú me vas a decir? Amén No lo vas a creer No vas a creer Si no lo entendés esto Amén Primero tenés que entender esto Gloria a Dios Para poder entender lo de arriba Por eso les hablaba en parábola Claro Por eso les hablaba en parábola Para que pudiera entender A veces Viste que Vamos a Y tenemos Gloria a Dios Muchas personas Gloria a Dios Que tienen muchos estudios Amén Y han conocido la palabra Y saben de tiempo De esto Pero lo que tiene que llegarte Al corazón Es la palabra Es la palabra Amén Pero les llegó para todo Vio que también Para aquellas personas Que nunca han leído Entonces les hablaba Con tanto amor Que diciendo Bueno Mirá el campo Que Cómo tira la semilla Y tiene que morir Y entonces les hablaba Su idioma Para que pudiera entender Y recibir la palabra La salvación Porque ahí está A ver ¿Qué pasa con la semilla? Claro Yo tiro una semilla Amén Como nosotros Somos una semilla Así es Lo tira a la tierra Amén ¿Qué pasa? Esa semilla se muere Se muere Para salir un broto nuevo Es lo que tenemos que hacer nosotros Así es Morir esta carne Aleluya O sea Morir esta carne Que llevamos carnalmente Amén Para vivir en un espíritu nuevo Un espíritu nuevo Para que algo nuevo florezca Para que algo nuevo salga Así es De esta semilla Que él no quiere esta semilla Amén Él quiere lo nuevo Lo nuevo Lo que va a salir El retoño que va a salir Amén Esas obras Que Dios tiene preparado Para nosotros ¿No? Esas obras de bien Amén Dios quiere que nosotros Lo representemos bien En esta tierra Para que nosotros Demos testimonio Y ese es el testimonio Porque ese brote nuevo ¿Qué comienzo a hacer? Comienzo a hacer buenas obras Amén Comienzo a orar más por mi vecino Me intereso Le corto el pasto Le voy Quiero hacer cosas buenas Para el otro Veo que a aquello le falta comida Entonces le haces un sándwich ¿No? Cosas naturales Que marcan la diferencia Y que eso hace Y hace ver Nuestra transformación Eso nuevo Que nace Que no es natural De nosotros Es según el Espíritu Santo Amén Que nos hace sentir Y nos hace ver La necesidad del otro Y ayudar Porque dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Así cumplimos nosotros El mandamiento de Dios Amén Así cumplimos el mandamiento De Dios El Espíritu Santo nos ayuda Cuando somos nacidos de nuevo Amén Somos nacidos de nuevo El Espíritu Santo Comienza a ejercer El nuevo hombre Aleluya Pero muchas veces El viejo Muchas veces Prevalece más que el nuevo Amén Los pastores Que muchas veces Se bautizan Y no entienden bien Este mensaje Y pareciera que el viejo Gana sobre lo nuevo Pero cuando A mi me ha pasado Que muchas veces Este Yo me bauticé Y dejé la iglesia Y después El Señor trató conmigo Y volví a la iglesia Y no me fui nunca más Amén Eso por qué Porque El viejo Quería seguir haciendo Lo que quería El viejo Quería Le gustaba Que El Dios de amor Pero no le gustaba Obedecerle Entonces Le gustaban las bendiciones Pero no le gustaba Lo que Lo que Dios pedía De nosotros Que era La obediencia Entonces Después cuando Realmente Uno entrega su corazón Al Señor Y se da cuenta Del amor de Dios Ya no quiere más Vivir en esa vida La violencia En las adicciones En la droga En las peleas En las contiendas El vacío en el corazón Muchas veces A veces Nuestra audiencia Quizás En esta noche No necesariamente Tiene que Tener un tipo De adicciones Sino que Sino que Que quizás Ya han terminado Con su Con su Laboral De sus hijos Y hay un vacío En el hogar Hay un vacío En la pareja En el matrimonio Y ese vacío Y ese vacío Quiere llenar El Señor En tu vida Quiere que Nazca de nuevo Quiere que Realmente Sepas que Dios tiene un propósito Dios tiene un llamado Dios te está llamando Por estas Ondas radiales Para decirte Amigo o amiga Que Que aquí no se termina Todo Hay una vida eterna Y esa vida eterna Dios quiere compartir Con cada uno Del ser humano Dice que Él vino a salvar A la humanidad Amén Vino a juzgarlo Vino a salvarlo Así que Te quiere salvar a ti Me quiere salvar a mí Pero necesario Nacer de nuevo Necesitas nacer de nuevo Creer Que esto ha acontecido En la palabra De nuestro Dios Y que Creer que Somos también Somos pecadores Que nosotros Solo no podemos No podemos En esta noche Te quiero decir Que no podemos Solos Cambiar Quizás usted está Aferrado A un hijo A veces No necesariamente A un adicto Sino Aferrado a un hijo Que Que va a hacer Si va a este mundo Que es tan violento A veces Es necesario Dejar Que Nuestro trabajo Tiene un límite Y ese límite A veces Es perjudicial Si nosotros Creemos Tener a nuestros hijos Bajo 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 Nuestro control Nosotros no podemos Ya cuando es grande Ya toman sus propias decisiones Los chicos Ya Ya hay que dejarlo Y dejarlo que se equivoquen Porque También nosotros Nos equivocamos Y a través De la equivocación Y de los errores Ellos van aprendiendo Y se van dando cuenta Lo que hay que hacer Es orar Pedirle a Dios Que Dios los ayude Para que puedan Encontrarse con él Amén Así que bueno Amigo Amiga Es el tiempo Es el tiempo Ya cuánto tenemos Tenemos Si 33 Pastor Amén En 10 minutos Aleluya Si vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a traer Una alabanza De la gloria de Dios Para que Dios Siga bendiciendo Amén Y vamos a estar Con el sorteo Y este Este es el Este es el Lo importante Dice Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Amén No quiere que te pierdas Amén No quiere Dios no quiere Que vos te pierdas Y quiere compartir Con vos El reino de Dios Es un privilegio Fíjate que no le estaba No le estaba hablando A una persona comuna A una persona Como cualquiera De nosotros Amén Era un estudioso Y no estudioso Y le decía Mirá Nicodemo Para que todo aquel Que en él crea Si vos crees En mí Aleluya Vas a tener vida eterna Y creyó Claro Más adelante Podemos ver a Nicodemo Que lo baja de la cruz Amén Por eso Hay cosas Hay cosas Claro Y hay cosas Que por ejemplo Porque él era el único Que podía En ese momento Tenía El poder El poder El poder Como 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 Viste cuando Las cosas de Dios Estas cosas insólitas Que Dios prepara Amén Como 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 Dios Fue preparando Porque Si hubiese Ido Nicodemo Tranquilo Con lo que Ellos sabían Para que Día Preguntarle Si Dios dijo No Andá Porque Yo necesito Que lo conozca Porque en un momento Vos me vas a hacer falta Y si Aleluya Y si Hoy me vas a conocer Para un poco más Para que Cuando yo sea necesario Yo me voy a glorificar En tu vida Amén No sabemos lo que fue después De Nicodemo Amén Amén Pero si sabemos lo que hizo Lo que hizo Hizo cartas Cartas para que Le bajen de la cruz Para que no le No le rompan las piernas Claro Y también Le dio Su sepultura Porque era un hombre Adinerado Y esa sepultura Era de él Amén Era de él A donde hoy todavía Quedan esas Esas ruinas Gloria a Dios Donde está Donde está el sepulcro De Jesucristo Amén Yo hace Cosa de De unos años atrás Gloria a Dios Queríamos Queríamos hacer ese viaje Con la pastora Amén Y estábamos ahí Gloria a Dios En la incertidumbre Amén Y hoy es imposible Amén Porque cada vez Fue más caro Más caro Más caro Amén Y ahora en la guerra peor Y ahora con la guerra peor Aleluya Así que pero bueno Para Dios Para Dios no hay nada Es imposible Él considerará la petición De nuestro corazón Por ahí nos vemos Nos fuimos a la Jerusalén De la tierra Y sí Pero vamos Vamos a la otra Celestial Así que vamos a prepararnos Para eso Amén Amén Gloria a Dios Vamos a un tema musical Gloria a Dios Junto a mi hermano Aleluya Y vamos a estar Después trayendo el sorteo Aleluya Mientras ponemos todo En una bolsita Amén Toca Nazareno 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 Te está tocando, 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 y Pedro y Juan subieron a orar al templo del hermoso. Pedro y Juan subieron a orar al templo de la hermosa El cojo nalimos de medía, más Pedro nada tenía El cojo nalimos de medía, más Pedro nada tenía En el nombre de Jesús, el cojo se levantó En el nombre de Jesús, el cojo se levantó En el nombre de Jesús, el cojo se levantó Bendícelo de tal manera, que aunque la tierra se abre en dos Tu pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar Aleluya Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza al Señor a tu pueblo, con fuego del Espíritu Santo Y llega el Señor de tu amor, el corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar Vive, santo es el Señor, santo, santo Levanta Señor los enfermos, no importa la enfermedad Y dile al Señor que en Jesús, ay salud y bienestar Y rompe Señor las cadenas, que aquí tenga Satanás Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo Santo, santo es el Señor, santo, santo Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Mandela de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar ¡Vive! Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 bautiza Señor a tu pueblo Con fuego del Espíritu Santo Y llena Señor de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar ¡Vive! Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta Señor los enfermos No importe la enfermedad Y dile Señor que en Jesús Ay, salud y bienestar Y rompe Señor las cadenas Que aquí tenga Satanás ¡Aleluya! Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Te invitamos Espíritu Santo Siento en mis huesos tu mover Siento en el viento que te paseas Prometiste tu espíritu derramar Sobre cada uno de tus hijos Así que ven Bienvenido Espíritu Santo Siento en mis huesos tu mover Siento en el viento que te paseas Gloria a Dios, aleluya Estamos con este programa El viento sopla y llegó la hora de la verdad A ver quién se llevará a la Biblia Todo el mes Estuvieron participando Yo también me anoté Porque yo estoy todos los días escuchando Yo también estoy todos los días Pero soy, este mes se comunicó Todas las semanas Esta semana no se comunicó Todas las semanas Hoy no se comunicó Ah, soy Hoy no se comunicó La tormenta no está anotada Así que, ¿qué va a ser? No, soy participó Soy participó Sí, sí, sí Ah, al final Ahora está anotada Está anotada, está anotada soy Aleluya Vamos, gracias a Dios Que Dios lo bendiga Amén Así que bueno Que Dios derrame su bendición A través de esta palabra Amén Siempre la palabra de Dios es bendecida Para que sea neutral, pastor Y que no, no, no Vamos a buscar más chicos Vamos a buscar más chicos De acá, de acá dentro Es el menor de edad El menor de edad Claro, porque no vamos a estar poca de sí Nosotros ya pasamos Pasamos los cincuenta A ver, pásele, pásele Mirá, acá está Un papelito Acá está el papelito Ahí está el papelito Acá mirá A ver, cerrá los ojos Cerrá los ojos Acá el cerrado los ojos A ver, a ver, a ver Sacá uno Ahora, ahora, ahora A ver, a ver Hace lo que quiera Y sacá uno A ver Ahí está Vamos a ver ¿Quién es el afortunado? La afortunada Lo decimos, lo digo yo Mirá, otra vez Paola Paola de compasión con Jesús Aleluya Que Dios bendiga a nuestra hermana Paola Aleluya Que Dios te bendicen De su vida Amén Paola Acá tenés una Te sembramos una Biblia Para la gloria y honra De su nombre Y para que puedas seguir Extendiendo el reino Amén Así que bueno Dios te bendiga Lo dejamos acá Lo dejamos acá a Facundo Para que lo entregue Claro, si andás por acá Y querés pasar por la radio Te sentís en libertad Gloria a Dios De venir a retirarla Gloria a Dios Damos gracias a Dios Por todos los hermanos Que estuvieron escuchando la radio Estuvieron preparados Amén Que lindo Gloria a Dios A veces Porque cuando se extiende La palabra de Dios Amén A otras personas A otros hermanos A la vida Que no nos conocemos Yo no la conozco a la hermana Amén Es decir Que es grato Gloria a Dios Poder darle Amén Dios la ama mucho Porque la vez pasada La otra vez también había ganado Ella había ganado Había ganado La cremita Todo lo que había mandado Para las hermanas Para las mujeres Amén ¿Quién preguntaron? ¿Por quién preguntaron? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Y qué sé yo? ¿Por quién preguntaron recién? Por Zoe Ahí está Miren Escuchen Escuchen Acá estoy Pastor Gloria a Dios Aleluya Estoy escuchando la radio Bendiciones Pensé que hoy era el último día Que hoy respondaban Pensé que tenía que mandar mensaje Ah bueno 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 Está bien Está bien Ahí salió sorteada Hija Una Una hermana Una hermana Gloria a Dios De otra iglesia Así que damos gracias a Dios Gracias De su amor Y su misericordia Y vemos que somos transparentes Amén Gloria a Dios Porque sería lindo Decir bueno Así le vamos a dar A alguien de la congregación No, no Acá es todo Entra Entraron incluso Hermanos Que Personas que Eran nuevos Gloria a Dios Y no nos conocían Todo sea para la bendición de Dios Amén Amén Así que bueno Contento Bendecido Poder haber alcanzado Y poder bendecir Y sembrar Amén Sembrar Y bueno Y esto trae alegría Y gozo En nuestro corazón De que nuestra hermana Paola Haya sido bendecida Con esta Biblia Amén Y bueno Ver poder también Contento Pastor Porque pudimos cumplir Con la palabra Amén Nosotros que lindo decir Si vamos a feste Vamos a una Biblia Vamos a hacer algo Y de repente No se cumple Y bueno Se cumplió Se cumplió Se cumplió Gracias a Dios Y eso es una bendición Eso hace que Por ahí la hermana Como ya tiene Biblia Por ahí lo puede regalar A otra hermana Amén O alguien que necesita Amén No conocemos Nada de nuestra hermana Pero que Dios la bendiga Amén Por su amor Por su apoyo Amén Por su apoyo La verdad Estuvo todo Desde el primer día Que se dijo esto No Antes Nuestra hermana Está apoyando Y a veces nosotros Somos ingratos Y le pedimos perdón A la hermana Porque son los que están A las 5 de la tarde ¿No? Están de 4 a 6 De 4 a 6 De 4 a 6 Dos horas antes Que nosotros Ellos están Ya termina su programa Amén Y a veces nosotros Ni siquiera le mandamos Un mensajito Amén Correcto Nos comprometemos ahí Mandar mensajitos El día sábado Por lo menos Uno Uno de los dos Nos vamos a acordar Y lo vamos a hacer Muchas gracias Muchas gracias Por compartir con nosotros Escuchar la radio Y apoyar ahí Y ahí Mandando Compartiendo Para que Los hermanos puedan Saber que hay buenas noticias De salvación Amén Y bueno Seguimos con este Con este programa Contento ¿No? Podiendo saber Que Queda en pie Gloria a Dios Antes del fin de año Podemos juntarnos Gloria a Dios Y hacer un programa Omnibus Amén Por ahí no sería Doce horas Por ahí seis No importa Amén Lo importante De poder juntarnos Todos los hermanos Que estamos haciendo Programa en esta radio Amén Y agradeciendo Como cierre de año Es un agradecimiento Un agradecimiento A nuestro Dios Como cierre de año Gloria a Dios Haciendo como Una Un avivamiento En esta radio Dándoos palabra ¿No? Palabra de Dios Para que Mucha gente Pueda saber Que hay un Dios Que vive Que reina Y que la iglesia Está unida También También le vamos Tenemos que comprometerle A los hermanos De la iglesia Amén Que vengan Con el teclado Y pongan a cantar Aleluya Para que salga Todo en vivo Amén Así que Dios A ver si Bueno si Me gustó Lo que dijo El hermano Y me comunico Y vamos a ver Si lo podemos hacer Bueno lo dejamos En el aire Lo dejamos en el aire Lo dejamos a criterio Acá del hermano Si si La idea La idea Está buenísima Así que yo les voy a decir A todos los programadores Amén Yo creo que ninguno Va a decir que no Creo que van a estar todos de acuerdo Va a ser algo muy lindo Facundo Como fin de año Poder decir Si ellos están de acuerdo Que podamos ponernos de acuerdo Una fecha Y poder Más o menos Para que Como cierre de este año Como cierre de este año Gladiós También bendecir Las ondas radiales Amén Que no Que Cada programa Tras programa Gladiós Estamos largando el aire Amén Así es Si 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 Está buenísima la idea Amén Amén Y bueno Y en esas dos horas En algunos Que Traigamos todo Nos preparemos con todo Amén La vamos a traer a Zoe Vamos a traer Los hermanos que Tocan alabanza Para que Para que Sea un avivamiento En serio Amén Gladiós Realmente Agradecido a Dios Claro Podemos pasar guitarra Y también Para salir Amén Amén Gladiós Así que bueno Entonces Para que Para que Realmente Porque tiene que ser glorificado Amén Es el Señor Es el Señor Amén Así es Así que acá No vamos a tener nombre Sino un avivamiento Para que El nombre De nuestro Señor Y que la iglesia Podamos tener Este mismo sentir De predicar su palabra Y de que Realmente Todo nos pueda ver Que somos La iglesia El Señor El Señor Viene a buscar Una sola iglesia Amén Esto está muy bueno Muy buena idea Pastor Así que bueno Vamos a estar orando Para que Dios Nos ayude Y nos bendiga Amén Vamos a estar ayunando Y orando Entonces El día martes Sumamos Nosotros Ayunamos Los varones De la iglesia Presencia del Señor Así que sumamos Estas Estas peticiones Y que Si es la voluntad De Dios Yo creo que Es la voluntad De Dios Que nosotros Podamos hacer Este evento Su palabra Que acá Es necesario Nacer de nuevo Nacer de nuevo Amén Necesitamos Nacer de nuevo Y como lo tengo Que hacer Acá Bueno Justo La pastora Dice Dios les bendiga Pastores Siervos de Dios Muchas gracias Por la Biblia Dios les recompense En gran manera Y lo siga Utilizando Esto lo dice La pastora Paola De la iglesia Compasión de Jesús Y César Federico Yatuzzi También está conectado Amén Saluda a nuestro hermano César Aleluya Lo estamos esperando A nuestro Federico Bueno Como decíamos recién Es necesario Nacer de nuevo Aleluya Y como yo Nazco de nuevo Primeramente Reconociendo A Jesucristo Como mi único Y suficiente ¿Por qué yo tengo Que reconocer A Jesucristo? Porque la Biblia Habla y dice Que la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna También dice La Biblia Que todos Pecamos Y estamos Destituidos De la gloria De Dios Entonces Para eso Vino Jesús Dice Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Nosotros pecadores Cristo murió Por nosotros Él dio Él dio su vida Él dio su vida Y es necesario Que Él Esta enseñanza Que nos dio Por medio De Nicodemo Nacer de nuevo Significa De que Tenemos que Entregarle El corazón Amén En esta noche Amigo Amigo Amiga Vos que me Estás Escuchando Que estás Quizás En la cama Quizás Estás Deprimida Estás triste Porque tu Ser querido Te abandonó Te sientes Sola Te sentís Solo Que quizás Estás Allí Mamá Con Muchos Con los Chicos Estás No sabiendo Cómo hacer Que llega Fin de año Que También Están las presiones De terminar De los colegios Vienen graduaciones Vienen muchas cosas Aleluya Y todo eso Genera presión En tu vida Y realmente Ya no sabes Más que hacer Aleluya Este es el momento Que Dios Está usando Estas ondas radiales Para Para decirte Que Dios Te ama Y quiere que Él tomar el control De tu vida ¿Por qué no le das el control? Vos que estás escuchando Que estás en la cama Que quizás estás Enfermo Quizás que seas Tu último momento Vos puedas Saber que hay un Dios Que Quiere realmente Compartir contigo El reino de Dios En esta noche El reino de los cielos Se ha acercado Dios ha querido Compartir contigo Su reino Y quiere Que realmente Revelarse A tu vida Tenés que creer Tú tienes que creer Y recibirlo Como tu único Y suficiente salvador Así que en esta noche Repetí conmigo Esta oración Amigo Amiga Vos que me estás Escuchando Señor Jesús Señor Jesús En esta hora En esta hora Yo te recibo Yo te recibo Como mi único Como mi único Y suficiente salvador En esta hora En esta hora Yo me arrepiento Yo me arrepiento De todos mis pecados De todos mis pecados Y en esta hora Y en esta hora Yo te ruego Yo te ruego Que anote mi nombre Que anote mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Amén Amén Si tú realmente Has creído Y realmente Has confesado Y has hecho esta oración Dice la palabra de Dios Que naciste de nuevo Aleluya Las cosas viejas pasaron Y Dios hace cosas nuevas Dios quiere restaurarte Dios quiere restaurar Tu corazón Aleluya Hay muchos dolores Hay muchas tristezas Hay muchas amarguras Hay mucha falta de perdón Gracias Dios quiere sanarte Dios quiere libertarte Él vino a romper Esas cadenas Que está ahí Que estás entristecido Que estás amargado Que estás ahí A punto De abandonar O dejar de tu vida De decir Yo no sirvo para nada Y de suicidarse Desecha esos pensamientos En el nombre de Jesucristo Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y una nueva vida Comienza para ti Yo te invito Que vos Puedas venir Puedas venir Y que puedas Acercarte a Dios Puedas acercarte A una iglesia Ellos te van a ayudar Te puedas Puedas comunicarte Con nosotros Y queremos ayudarte A salir De esa De esa aflicción Que tú estás teniendo Aleluya Nosotros no somos Los que salvamos Jesucristo es que salva Pero queremos darte Alentarte Queremos decirte Bienvenido a la familia De Dios Y queremos decirte Que hoy comienza Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Con Jesús Las cosas viejas Pasaron Y Dios Hace cosas nuevas Y esas cosas nuevas Dios tiene cosas Preparadas de antemano Para que vos andés Y para que vos Hagas buenas obras Y ese plan Lo puedes encontrar En la palabra Y en la familia De Dios Bienvenido Si realmente tú Lo has creído Bienvenido a la familia De Dios Amén Toda opresión Se va en el nombre De Jesucristo En esta noche Si tú crees Realmente vas a ver La gloria de Dios Amén Amén Gloria de Dios Aleluya Lo que nos trae El Evangelio Gloria de Dios Es acercarnos Gloria de Dios A nuestro Al Padre Al Hijo Y tener comunión Entre los hermanos Amén Entre las personas Aleluya Que estamos En este siglo Gloria de Dios Estamos tan Afuera De la visitación Fuera de la De la armonía En los hogares En la familia Amén Pero Dios Quiere que En esta noche Si tú hiciste Esta oración Aleluya Es para que te acerque Primeramente Aleluya A los brazos de Él Amén Porque Él te está esperando Aleluya Él no mira Tu condición Él no mira Tu falta de perdón Él no mira eso Él mira Tu corazón Porque Él está interesado En tu corazón Para bendecir a otro Aleluya Y en el nombre Poderoso de Jesucristo En esta hora Sabemos que Él Va a bendecir Cada una de sus vidas Padre Te pedimos que en esta hora Dios mío Mira Los corazones Señor Las personas Señor amado Joven Hombre Mujer Aleluya Que haya recibido Esta palabra Que haya hecho Señor amado La bendición Dios mío De leer Padre Santo Y decir esta Esta oración Señor amado Tú lo pongas Dios mío Ya en el libro Señor amado Contemplando Señor Y aquellos Padre Santo Que a lo mejor Escucharon Señor Pero no lo hicieron Señor Oh Señor Que empieza a tocar Con tu palabra Dios mío Aleluya El corazón El corazón Dios mío Porque el Espíritu Santo De Dios Es el que ministra Aleluya Sus vidas Sus corazones Altísimo Padre Celestial Bendice Sus vidas Padre Al que hizo Dios mío Y al que escuchó Padre Santo Porque la gloria De Dios Señor Se va a mover A través de su vida Padre Que ellos Le acerques Tú mi Dios Aleluya Tu Espíritu Santo Estará acercando A una iglesia Dios mío Aleluya Donde pueda llegar La bendición Del poder de Dios Aleluya Y derramar de tu gloria En cada una De nuestras vidas Padre Te pedimos Señor Por las enfermedades Por los problemas Por las dificultades Dios mío Aleluya Mira Señor amado Cuanto catástrofe Pueda pasar Dios de la gloria En esta hora Atamos y reprendemos Dios mío Esos espíritus Señor Que se corten Y se aten Padre En el nombre poderoso De Jesús Dios mío Exaltamos tu poder Y tu gloria Y bendecimos tu nombre Amén Amén Y amén Gloria a Dios Que Dios Nos bendiga Aleluya Dios bendiga A nuestros hermanos Aleluya De la iglesia Gloria a Dios Que estuvieron escuchando A los hermanos De la otra iglesia También a nuestra hermana Paola Gloria a Dios Que Dios esté bendiciendo Sus vidas Y gracias por escucharnos Amén Aleluya Tenemos un mensaje Sí, sí Vamos a escuchar un audio Que les mandó la pastora Amén Amén Adelante Adelante Soy la hermana Paola Dios le bendiga Hermano Pastor Pastor Valentín Soy la hermana Paola Dios le bendiga Pastor Oscar Pastor Valentín Soy la hermana Paola Y quiero agradecer La Biblia Muy contenta Muchas gracias Y espero que Dios Los siga usando Los siga bendiciendo Y que Dios los bendiga Amén Amén Muchas gracias Que Dios bendiga A nuestra hermana Amén Que Dios derrame Tu le bendiga Aleluya Amén Y los hermanos Que no tuvieron La suerte O no tuvieron La Porque esto no es suerte Aleluya Son unos papelitos Que sacamos aquí Con el nombre Aleluya No es juego de azar Así que Sigamos preparando Para cosas más nuevas Aleluya Amén Amén Para que el Señor Vaya a ir haciendo En nuestra vida Renovándonos Amén Gloria a Dios Dios lo bendiga Dios lo bendiga Y nos vemos el sábado que viene Si Dios quiere Va Dios quiere Nosotros tenemos que ver Tenemos que ver Con este programa El viento sopla De la iglesia Presencia del Señor Dios lo bendiga Dios mediante El sábado que viene Vamos a estar en este lugar Amén Amén Gloria a Dios Siento en mis huesos Tu mover Siento en el viento Que te paseas Prometiste tu espíritu Derramar Sobre cada uno De tus hijos Así que ven Bienvenido Espíritu Santo Señor